¡Disculpen! ¿Se sienten muy mexicanos? ¡Claro! ¿Que no se ve? ¿Entonces ya tienen su credencial para votar? ¡México! ¡No! ¡Y yo tampoco! ¿Ya ven? ¿No que muy mexicanos? ¡Continuamos! Ya están abiertos los modelos del IFE para que te inscribas en el padrón electoral. Es muy fácil y no cuesta nada. México cuenta contigo para que tú puedas contar con México. ¡Inscríbete! Instituto Federal Electoral, IFE. Instituto Federal Electoral, IFE.